Música No se me gusta. ¡Tenemos bajas! ¡Llevamos ya veinte años aquí abajo en el mes! ¡Rata! ¡Veinte años con un militar tirado! ¡Una baja! ¡Con capitalistas corruptos de Francia! ¡Deviendo que no está agua! ¡Con arrogantes bastardos de la polis! ¡Consumiendo nuestros alimentos! ¡Los guerreros del INPE! ¡Han demostrado ser superiores de esta historia! ¡Una y mil veces! Pero estas abatinas aún se atreven a cuestionar nuestra humanidad. ¡E incluso existen que arrepentemos los huayos directos! ¡Bien! ¡He hecho el ojo por el otro lado! ¡Debería haber otro interruptor como este! ¡Soy os digo! ¡Somos nosotros y en el que vivimos la humanidad! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Se mueve! ¡En cuanto se abra la exclusa entra! ¡Yo iré de barato! ¡Eh! ¿Viste a los tipos de la celdas? ¡Se han robado! ¡Se mueven un maldito! ¡La mayoría están investigadas con locuciones! ¡Gracias! ¡Mierda las peces! ¡Todos los cómicos que se portan a las marcas! ¡Adelante! ¡Piásele! ¡La casa y acabamos con los animados! Mi huida de la prisión de los fascistas podría catalogarse como El enemigo de mi enemigo es mi amigo Y su nombre es Pavel Dirigía un equipo de reconocimiento rojo que fue eliminado por los fascistas Nunca me han gustado los comunistas Pero Pavel actuó en un perjadero ¡Gracias! 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 ¡Imperio! ¡A fortuna nos ha asombrado! ¡Nuestros exploradores han encontrado un auténtico tesoro! ¡El legendario Bunker D6! ¡Enormes almacenes llenos de suministros! ¡Hay medicines y comida suficiente para sustentar el Imperio durante cien años! ¡Y armas suficientes para borrar a todos los monstruos y los genéticamente impuros de la faz de la Tierra! ¡Pero el D6 ha sido Okukal Comandante! ¡Gracias! ¿Qué quieres? ¡Una boca! ¡Los tres enero se han fallado a las guardias y se han esclamado! ¿Qué demonios haces aquí entonces? ¡Captúralos! ¡Aguen! 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 ¡Aguen esos cuerpos! ¡Espía! ¡Allí! ¡Cuérdate! ¡Desliza Teófus! ¡Pero se puede capturar los convidados! ¡Nos falta disparar! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Malos fuera, cabrón! ¡Mierda! ¿Estás bien? ¡Aguanta, tío! ¡No aguanta! ¡Cómete esto! ¡Suca! ¡Al suelo! ¡Al suelo, perro! ¡Al suelo, perrito! ¡No te parece! ¡Aguanta, tío! ¡Aguanta! ¡Solo un poco más! ¡Aquanta, tío! ¡Aguanta! ¡Solo un poco más! ¡Aguanta, tío! ¡Aguanta! ¡Agarradlo! ¡Cabrón, tía! ¡Están cerrando la puerta! ¡Derríbalos! ¡Los veo! ¡Ahí está! ¡Detenedlos! ¡Vamos, tío! ¡Prendedlos! ¡Aguanta, tío! ¡Aguanta, tío! ¡Aguanta, tío! ¡Aguanta, tío! neutral más cercana y después a Polis, el cuartel general de la orden. A ver, me mostrará el camino. Creo que los hemos despistado. Apresurémonos al teatro. No hay otro sitio a que ir, ¿no, Chubac? ¿Estás bien, Chubac? Ya, ya. Esa armadura obra maravillosa. Mierda. No hay salida. ¡Sujétate! ¡Suscríbete! ¡Uf! Fin de la línea. Vale, esto se acabó. Oye, Helín, el resto lo hacemos a pata. ¡Sígueme! ¡Suscríbete! Pues no recuerdo haber visto este túnel en ningún mapa Pero seguimos en territorio del imperio, así que ten cuidado Toma ya, una tubería Venga, échame una mano aquí Eso es Un auténtico ninja, llevémoslo al puesto de guardia ¿Y si este capullo no estaba solo? Atención, segundo puesto de guardia, comprueben su sector del túnel Hemos atrapado una rata en los respiraderos, atentos, puede haber más Recibido, lo miramos, cierro Esto es un despropósito Una rata comunista en nuestros túneles Él no es quien más me preocupa Vale, quién sabe cuántos de esos cabrones merodean por las sombras Más vale que los encontremos No, 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 no No, 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 no Mierda, ¿un resfriado o qué? Estupendo. ¡Hombre abatido! ¡Cubridme! ¡Esta me la paga! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 ¿Partió? ¡Joder! Sabía que no me abandonarías. Eres un auténtico camarada. Te debo la vida. Ahora sácame de aquí y te llevaré a casa enseguida. ¡Mierda! ¡Vienen a por mí! ¡Me van a colgar! ¡Suerte, amigo! ¡Ahora eres mi única esperanza! ¡Vamos! ¡Mueve tu culo aquí, ratacomi de mierda! ¡Cierto, me voy a abandonar cuando era! Entonces, si tu hermano era un monstruo y tu madre parece normal, ¿sabes lo que significa eso? ¿Qué? ¿Qué? O tú eres un monstruo también, o tu madre no es un monstruo. ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Venga, di! ¡Mi madre es una puta! ¡Dilo, saco de mierda! ¡O si no, eres un monstruo si tu madre pare monstruo! ¡No! 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 ¡Mi madre! ¡Es una puta! Vale, nos vamos entendiendo. Y ya que es una puta, dime que le haré un aviso. ¡No! ¡No! Si estás aquí, nadie vigila tu tesoro. ¿Y qué? ¡Tengo la única llave! ¿Ya has terminado ahí? ¿Ya no hay chispas? Ni de coña. Os dije que no enviárais a ese tipo con la mano de cangrejo al campo. Era útil, aunque fuera un monstruo. Cuando Hansa esté libre de toda esta mierda, tendremos técnicos, putas, sin todo lo que quieras las 24 horas. Sin todo gratis. Mientras tanto, ve al puente y entérate de qué se está copiéndolo. ¡No! 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 ¿Quién anda ahí? ¡No dispares, tío! ¡No! ¡No dispares! ¡No dispares! Todo sospechoso. Cambio de guardia en media hora. ¿Lo has oído? Seguimos en alerta. Al menos podrías tener lista el arma. La llevo en los pantalones. ¿Y tú te la has dejado en el boulder? Sí, esa arma tuya va a ser de lo más útil cuando los rojos vengan a por tu culo. ¡Qué mierda! ¡Y la luz otra vez! ¿Qué cojones pasa hoy? ¿Puedes echar un destazo mientras yo pruebo estos interruptores? Aquí todo el orden. ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Generador activado! ¡Libre! ¿Messier? Vamos a dar un paseo, ¿de acuerdo? ¿Nos vamos o qué? ¿Qué? ¿Por qué se paran? ¿Serán los disyuntores? ¡Mierda! ¡Venga! ¡Libre! ¡Nos han oído! ¡Libre! ¡Libre! ¡Estamos en su puto nido! ¡Joder! ¡Solo un montón! ¡Maldición! ¡Qué malas! ¡Cómete esto, zorra! ¿Ves la barriga? Es la única parte vulnerable. La coraza superior es demasiado dura. Vale, Artyom, si nos encontramos con una de estas cosas, acércale la luz hasta que quede panza arriba, ¿entiendes? O tiene la luz más que cualquier otra cosa. Ven, sígueme. ¡Bicho! ¡Artyom! ¡No! ¡Frie el obviado! ¡Toma tu merecido bicho! ¡Gracias, Chewbac! ¡Uno para todos, no! ¡Aquí! ¿El puente? He oído hablar. Teacer no debería estar lejos ya. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Qué alto! ¡Adelante! ¡Otra vez! ¡Manténlas a raya, Artyom! ¡Encontraré la forma de salir! ¡Esto servirá! ¡Artyom! ¡Artyom! ¡Ayúdame a sacar esto! ¡Aquí! ¡Haz lo que yo! En cuanto se vuelva, dale bien ¡Mierda! ¡Dispara allá! Aquí, te ayudaré a trepar ¡Mierda! ¡Está lento! ¡Ayúdame a Dios! ¡Más rápido! ¡Apúrate! 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 ¿Listo? ¡Vamos! Artyom, ¿estás bien? ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Luz! ¡Allí! ¡Vamos! ¿Os gusta esto, eh? ¿Os gusta esto, asquerosas? ¡Bien! ¡Aquí estamos seguros! ¡Espera un segundo, Artyom! ¡Sin luz será complicado! ¡Déjame hacer una antorcha o algo! ¡Perfecto! ¡Encendida!